Y que me pregunto si tengo muchas novia, muchas novia, a ver tengo a una mañana otra, pero no hay pueda Y que me pregunto si tengo muchas novia, muchas novia, a ver tengo a una mañana otra, pero no hay pueda Y que me pregunto si tengo muchas novia, muchas novia, a ver tengo a una mañana otra, pero no hay pueda Y que me pregunto si tengo muchas novia, muchas novia, a ver tengo a una mañana otra, pero no hay pueda Y que me pregunto si tengo muchas novia, muchas novia, a ver tengo a una mañana otra, pero no hay pueda Oye muchacho el diablo hasta hoy, suerte tu mami mi que tú tienes en la calle, busca todas las mujeres ferias pa' ti Muchacho el diablo, coño Yo lo quisiera enamorar, no, pero no puedo, pero no puedo Yo lo quisiera enamorar, no, pero no puedo, pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío, na, en mi mismo confío, si quieres que hay que hacer frío, hay que no cerrar, na Muchas quieren mi VIP, VIP, quieren tener mi primo minito, hay que llevarse traito, yo me aburrido y quiero un toque espinadito Hey, yo no confío, no confío, na, en mi mismo confío, si quieres que hay que hacer frío, hay que no cerrar, na Muchas quieren mi VIP, VIP, quieren tener mi primo minito, hay que llevarse traito, yo me aburrido, quiero un toque espinadito Titi me pregunto si tengo mucha novia Mucha novia, hoy tengo a una mañana otra Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo mucha novia Mucha novia, hoy tengo a una mañana otra Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo mucha novia Mucha novia, hoy tengo a una mañana otra Mucha novia, hoy tengo a una mañana otra ¡Suscríbete al canal!